¿Qué tal? Feliz viernes, gracias por acompañarnos y cerrar así una semana de análisis e información. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Sandy, muy buenas noches para ti. Dirían los mexicanos, ¿verdad? Cheque usted nomás, hemos cambiado un poquito, no se dice cheque, por cierto, se dice cheque, vea, atento. Y aquí estamos, el TN23 en A la Medida. Sandy, te quiero decir una situación, vaya temas los que tenemos y tú los conoces, ¿no? En primer lugar, ¿qué va a pasar con las procesiones este año 2022? Ya hay una postura más firme. Exactamente, prácticamente es de, bueno, aquí nos lavamos las manos y cada quien que tome la decisión. Poncio Pilato no es nada. Este es uno de los temas de análisis, aparte de ello, sobre una detención que se hizo que llamó mucho la atención de una menor de edad. Pero, ¿qué te parece si vemos cuáles serán esos temas destacados que estaremos abordando en nuestros titulares? Por favor, será un placer, véalos. Queda a discreción de cada diócesis y si realizar o no procesiones en esta Semana Santa. El tablero de alertas COVID-19 influirá en la decisión. Una adolescente de 14 años escondía dentro de una caja de galletas una pistola 9 milímetros que entregaría a un pandillero. Analizamos si ella es víctima o victimaria. Cambios al tablero de alertas COVID-19. El porcentaje de vacunación será tomado en cuenta para determinar el riesgo de un municipio. Exfiscal de la FECI pidió la revocatoria de la orden de captura en el caso Cooptación y Corrupción Judicial. Emiten alerta regional ante un brote de langosta registrado en Nuevo León, México. El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia sobre una inminente invasión de Rusia a Ucrania. Yo no estoy imponiéndole a nadie que se obliguen a tener procesiones. Y todos los que no deseen tenerla, pueden no tenerla. Yo creo que va a haber pocas, pero al final la decisión le va a corresponder al que es salud pública. Y en relación lo mismo pasa con conciertos o partidos de fútbol o eventos masivos. La responsabilidad, pues al final le corresponde al Ministerio de Salud decidir si es viable o no que esa actividad tenga lugar. Que depende mucho de cada circunscripción eclesiástica, ¿no? Es decir, cada obispo tomamos la responsabilidad en nuestra propia diócesis sobre este tema. Yo creo que eso es muy importante porque cuando se habla de las procesiones se cree que solamente aquí en la arquidiócesis es en donde está esta situación y no es así. Entonces cada uno de nosotros, obispos, tomamos la decisión. En el caso nuestro de Govetenango, tomamos la decisión que no haremos procesiones. Bueno, señoras y señores, ya lo tiene usted ahí. Lo decíamos hace un momento muy efectivamente contigo, Sandy. Esto es literalmente lo que pasó en, llamémosle así, la primera Semana Santa, la real la que ocurrió. Poncio Pilatos en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que han decidido las máximas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica Guatemala es que cada situación de arquidiócesis, ¿verdad? Pueda venir y decir qué es lo que va a hacer. Es decir, si va a celebrar procesiones presenciales o si lo va a hacer virtuales o no lo va a hacer. No estoy del todo de acuerdo con esta decisión que eventualmente se puedan celebrar las procesiones, sí o no. Porque fíjate, aunque haya mascarilla, aunque haya uso de gel, número uno, anda en todas las andas, ¿cuál es la distancia? La distancia es pegado uno a otro, te van respirando aquí atrás. En el tema del cortejo procesional como tal, ¿cómo va la gente? Pegada hombro a hombro. Y es más, he de decir algo, si no se celebraron en el 2020 presenciales ni en el 2021, mucha gente va a querer participar y probablemente esto sea una situación de riesgo. Por eso, yo creo que lo mejor aquí es tomar una decisión, pero una decisión más firme. Sí o no, y si es sí, bueno, pues que se cargue con todas las consecuencias del caso. Mira, Julio, yo la verdad es de que hay dos puntos que quisiera que evaluáramos. Uno de ellos es, bueno, yo sé que hay personas que quieren que se lleven a cabo las procesiones, de verdad, es una de las grandes tradiciones. Sí, eso es cierto. Es una de las características de la Semana Santa, queremos verlas, pero también es de analizar la situación de riesgo. Correcto. Porque el hecho de solo pedir una certificación de vacunación... No es suficiente. Exactamente, no te garantiza que la persona no va a estar contagiada del COVID. Entonces, otra situación sería solicitar pruebas. Pero parte de ello, para las personas que van a cargar, por ejemplo, y los que van a llegar, no le vas a pedir una prueba a todas las personas. En primer lugar, no lo van a hacer. Si se oponen a vacunarse, mucho menos van a hacer caso en eso. El público, los músicos, las ventas, todas las personas que por una u otra razón participan en las procesiones, aún sin querer porque se encuentran con la procesión en medio, no van a tener esa prueba. Y entonces, una cosa es, por ejemplo, regresar al trabajo, otra cosa es regresar a clases donde se puede controlar, pero una multitud de este calibre, que yo entiendo definitivamente, aplaudo y respeto nuestras tradiciones. Para todos aquellos que son feligreses de la religión católica, de verdad, en serio, es algo de lo que más los representa en el sentido de la Semana Santa y a nuestro país también, sobre todo en ciudades como la antigua Guatemala y esta ciudad capital. Pero yo sí considero, repito, en una posición muy personal, que todavía no es el momento oportuno. Ah, le van a decir, es que esperar un año más, bueno, un año más o enfermarnos más, que es lo mejor. Exacto, Julio, aún el riesgo es latente. Sí. Aparte de ello, es que también, yo entiendo el punto de otras personas, porque esto ha causado también controversia. Sí. Porque algunos opinan, bueno, ¿cómo es posible que al final se haga tanta bulla por el tema de realización o no de las procesiones, que hay quienes están en esa postura que no se debe realizar? Es correcto. Y ya se están organizando conciertos masivos. Entiendo esa postura. Bueno, sí, tienes razón. Pero a veces también la forma de controlar este tipo de movimientos, por ejemplo, las procesiones, es muy complicado, porque, por ejemplo, todavía faltará que las autoridades puedan evaluar el tema de los conciertos y qué medidas van a implementar y todo, pero puedes controlar, ¿no? Lo puedes controlar. La cantidad de personas. Pero cuando tú sales, estás haciéndolo en las calles. No se puede. Las personas de verdad, aunque digan, no lo vamos a hacer con público, lo vamos a transmitir, la gente va a llegar. Antes de ver los primeros datos, ¿sabes qué te diría, Sandy? Donde yo, por el momento, sí aprobaría la vacunación en un municipio, solo por mencionar uno, aquí, en la ciudad capital. Me van a preguntar ustedes en casa por qué. Bueno, es que 85% de las personas ya se colocaron la primera dosis y 69% de las personas que vivimos o que viven en esta ciudad capital y en los municipios aledaños, ¿verdad? Entiendas, en Misco, Villanueva, ya también nos hemos colocado la segunda dosis. Entonces, bueno, ahí yo diría, se puede hacer. Pero en otros lugares, Sandy, no lo sé. ¿Te parece si vamos con datos? Adelante. Claro que sí. Y ahora ahí en pantalla vamos a tener los primeros datos. Y fíjense que, al final de cuentas, el tema de las procesiones correspondientes a este año litúrgico 2022 quedará en manos de cada una de las diócesis. Ahora bien, esto sucede por instrucciones directas del arzobispado de Guatemala, quien ha dejado la decisión a consideración de sus líderes religiosos locales. Sandy, cabe señalar que Guatemala todavía se encuentra enfrentando la cuarta ola de COVID-19 y que está muy lejos, además de los estándares adecuados en materia de vacunación. Si bien es cierto, a priori parece lo más indicado no celebrar actos tan masivos y tan incontrolables como las procesiones, serán al final de cuentas los obispos locales quienes van a decir esa situación. Ojo que voy a decir algo. Si no van a haber procesiones, pues tampoco que hayan esos denominados retiros o encuentros que se celebran también en la otra gran denominación, que es la denominación evangélica. Porque aquí tiene que ser esto igual para todos por una situación, el bien común. Por supuesto, Julio. La verdad que la situación no está, la situación de salud no está para que se puedan seguir registrando este tipo de aglomeraciones. Va a ser una decisión difícil que van a tomar. De hecho, hay algunas iglesias que ya han decidido suspender los cortejos, ya se han adelantado a la situación porque también han considerado que no es el momento y que no creen que vaya a cambiar algo drásticamente de aquí a la Semana Santa. Realmente no tenemos tanto tiempo de espera para decir, no, tal vez las cosas van mejorando. Es muy poco lo que va a cambiar. Menciono dos departamentos con lo que tú dices que tienen alta densidad poblacional, muy importantes como cualquiera de nuestro país. San Marcos, por ejemplo, y el tema de Alta Verapaz. El porcentaje de vacunación, hombre, es que es demasiado baja. Llegará a un 30% si bien nos va. Entonces, definitivamente, señoras y señores, yo creo que ahí tenemos que ser maduros. Si por X o Y razón, decisión personal, situación no comunicacional asertiva o situación de que hay muchas personas a las cuales no ha llegado la vacuna por X o Y razón o que no quieran vacunarse, ahí no parece en esos lugares que sea lo más beneficioso. También llamamos a la reflexión a cada una de las diócesis de la Iglesia Católica para que no pongan en riesgo a sus propios feligreses. Exactamente. Vamos a ir con otros datos, ¿te parece? Claro, Sandy, con mucho gusto. Consideraciones que ya vamos a ver aquí en pantalla que son importantes analizarlas. Es que después de dos años de no celebrar procesiones, es posible definitivamente que la feligresía católica acude en masa a las mismas. Yo sé que ya todos quieren ir. Esto significa que aún queriendo guardar las medidas de bioseguridad, simple y sencillamente una medida más importante de todas, el distanciamiento social sería imposible entre cargadores, entre feligreses y entre participantes varios. Si bien es cierto, Sandy, también dependerá mucho del semáforo epidemiológico, el peligro de contagios eventuales es real, es latente y ahí está. En contraposición, lo que ya decíamos, Guatemala con el 85% de habitantes vacunado, yo creo que sí sería uno de los municipios que por eso mismo habría que, ahí sí que premiar, si se puede llamar de esa forma, Sandy, a los feligreses católicos y que se celebren las procesiones, porque también demuestran una gran responsabilidad. Exactamente, Julio. Es difícil y es triste que esta situación también se esté dando, que él probablemente, y yo creo que va más apuntado al tema de que no se van a llevar a cabo los consejos procesionales, porque es muy arriesgado, es arriesgado para todos, de verdad, porque una de las características también, aparte del fervor, de la admiración, de esas obras de arte también que se tienen con los consejos, es la cantidad de personas que atrae también, tanto nacionales como incluso extranjeros, Julio. ¿Sabes lo que quiero apuntalar con eso que acabas de decir de una manera muy específica? Supongamos, ¿no? Que diga, no lo vamos a hacer presencial, pero lo vamos a hacer virtual, y la procesión va a tener que salir a recorrer unas pocas cuadras. ¿Tú crees, honestamente, que vamos a poder controlar a la gente para decirle, no se acerque a la procesión porque va a ser virtual? Es imposible, entonces, es allí donde esto, digamos, no se podría aplicar. Cosa contraria, pasaría, por ejemplo, voy a mencionar otro municipio que va muy bien en el tema de la vacunación, el municipio de Salcajá, allá en el departamento de Quetzaltenango. Bueno, Salcajá, completamente distinto a lo que pasa en la cabecera departamental, que se celebren entonces ahí las procesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque están ya más del 80% también de personas vacunadas. Y mira, Julio, con lo que tú mencionabas, de que la gente de verdad no hace caso. No, no hace caso. En diciembre vimos, bueno, en noviembre vimos una situación también, en la encendida de un famoso árbol que se transmitió, se dijo que la gente no llegara. Y la gente llegó. Y qué aglomeraciones había, de verdad. Entonces, aquí vemos que realmente no estamos preparados para decir, bueno, no vayamos, pero lo vamos a ver por las distintas plataformas, por los distintos medios. No, es mentira, es mentira. No, no existe esa voluntad todavía o esa madurez, te diría, a nivel de sociedad. Tradición, religiosidad, fervor y por supuesto también patrimonio intangible de la nación, las procesiones, no lo podemos negar. Pero tampoco podemos negar que no se puede controlar una gran aglomeración de personas. Así que, señoras y señores, en todo caso es importante que esto lo podamos analizar de una manera correcta para que podamos ver qué es lo más importante. ¿Hacemos las procesiones o simplemente no? Sandy, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, al final yo creo que es arriesgado poder realizar las procesiones. Va a ser difícil no tener una Semana Santa más sin estas tradiciones, sin estas actividades tan importantes, pero que en este momento la salud de cada uno de nosotros es importante también. Así que a cuidarnos y a esperar también qué decisión toman entonces las diferentes diócesis. Yo no sé si usted se acuerda que ayer hablamos del caso que ha denominado el Ministerio Público Cooptación y Corrupción Judicial. Bueno, pues en ese caso le queremos informar que el exfiscal de la FECI, Eva Xiomara Sosa, pidió la revocatoria de la orden de aprehensión, orden de captura, como le dicen coloquialmente en este caso. Por favor, vea la información acá en A la Medida. El pasado jueves 10 de febrero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil hicieron efectiva la orden de captura por el delito de obstrucción a la justicia de la exmandataria legal de la Excomisión Internacional contra el Impunidad en Guatemala, CICIC, Leili Santizo. La exmandataria fue detenida en el caso Cooptación y Corrupción Judicial. En el juzgado tercero penal se ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17. En esta carpeta judicial, el jueves 10 de este mes, se puso a disposición del juzgado con talos del caso Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la FECI, para pedir que se revocara la orden de captura en su contra. El personal judicial le informó que quedó citada para la primera declaración el martes 15 de febrero. Este viernes 11, Sosa nuevamente se presentó en torre de tribunales para solicitar la anulación de la orden de aprehensión. Los trabajadores del juzgado tercero le informaron que no se podía revocar la orden de captura por el delito de obstrucción de la justicia porque no han recibido alguna consignación de la Policía Nacional Civil que demuestre que se ejecutó la detención de la persona requerida. La primera declaración de Sosa y Santizo iniciará el martes 15 de febrero en el Tribunal Tercero Penal para resolver su situación jurídica en el caso, cooptación y corrupción judicial. ¿Qué me podrías decir, Sandy, si te digo que un adolescente llevaba una pistola en una caja de galletas para jugar, para matar, para asaltar? ¿Culpable o inocente? Vamos a estar analizando esta situación. ¿Qué piensa usted? También lo dejamos ahí en su criterio porque, según indicó, se la iba a entregar a alguien. A un pandillero. A un pandillero. Así que, ¿sabe qué? Por favor, quédese ahí porque nosotros somos, ¿dónde está? A la medida. La policía nacional civil informó acerca de una menor de edad que fue sorprendida durante un registro realizado en la Segunda Avenida y Calzada San Juan de la Zona 5 de Misco, cuando transportaba una pistola de 9 milímetros. Al ser interrogada, la adolescente confesó que el arma de fuego sería entregada a un miembro de la Mara 18. Los agentes reportaron que el arma localizada no contaba con el registro por medio del cual se determina su procedencia. Las autoridades iniciaron con la investigación correspondiente para precisar el sector en donde opera esta pandilla y lograr desarticularla. Yo no sé si se dio cuenta usted, no vamos a decir la marca, un arma de fuego 9 milímetros, completamente de polímero, de las modernas, no de las viejas. Aquí la pregunta es, ¿esta adolescente, Sandy Televidentes, habrá sido víctima quizás de eso que hacen las pandillas? ¿Entrega esto a otro pandillero o si no te matamos a ti o matamos a otra persona? O simple y sencillamente se trata de un adolescente más que ha perdido la sociedad guatemalteca porque conscientemente hizo esto. Difícil, ¿no?, de entender. Realmente, Julio, no hay una teoría en sí para determinar qué fue lo que pudo pasar. Así es. Pero quisiera que abordáramos las distintas aristas de esta problemática. Por ejemplo, en el caso que la adolescente sea amenazada de poder llevar esta arma, bueno, la llevas o te mato o mato a tu familia. Realmente la vulnerabilidad que se tiene también en los menores de edad por el crimen organizado y la forma en la que también hay algunos que no tienen otra alternativa que hacerlo y de esta forma se van incorporando al crimen porque tampoco es que solo lo vayan a hacer una vez. Las pandillas, ¿cómo funciona? Ahora lo voy a explicar de esta manera. Precisamente, si ya accedió por amenazas o por lo que sea, ahora se ha convertido en algo que en la jerga pandilleril se llama un paro. ¿Qué significa un paro? Un paro es una persona que no siendo pandillero o pandillera presta ayuda de una o de otra manera a las pandillas. En este caso, el traslado y entrega de un arma de fuego. Ya lo hizo una vez, la van a seguir tomando en cuenta para que lo haga porque el día que no lo haga también la van a matar. Ahora, puede pasar la otra situación. Recordemos una cuestión. Hace cuatro o cinco años atrás, Sandy y televidentes hablábamos que el 46% de las pandillas era integrada por mujeres. Hoy prácticamente estamos hablando de un tema casi de paridad y entre cinco años serán más mujeres que hombres. Entonces, hay también una alta posibilidad de que ella ya sea miembro precisamente de la pandilla y que simple y sencillamente esté cumpliendo con una orden. Ahora, es difícil determinar quién es o quién no es miembro de pandillas. Ya no se tatúan, ya no se visten diferentes, se mimetizan dentro de la sociedad. Así que será muy, muy, muy difícil establecer la verdad. Exactamente, Julio. Y aparte está el tema del ofrecimiento, ¿no? Es correcto. De dinero. Los menores de edad sabemos que, bueno, quieren tener a lo mejor un teléfono, quieren ayudar a lo mejor a su familia y ven la manera en la que los seduce el crimen para que ellos tengan, bueno, mira, solo vas a entregar esto y no lo vas a matar a nadie. Solo lo vas a hacer y te vas a ganar unos que te salen. ¿Para qué se va a usar la pistola? Imagínate, pero aparte de eso, también es entender, Julio, que por el simple hecho, por muy simple que parezca, el entregar, solo llevar un arma de fuego para alguien más, eso también es un delito, ¿no? Por supuesto, te estás convirtiendo literalmente en un cómplice, ¿no? Aquel o aquella que ayuda a alguien a cometer un delito. Probablemente no maten a nadie, probablemente sí, pero si lo utilizan para amenaza, es un delito. Si lo utilizan para extorsión, es otro delito. Si lo lleva tal y como lo lleva, que es la portación ilegal de arma, porque obviamente este tipo de armas no tienen licencia, ya es otro delito. Si es para las pandillas, es asociación ilícita, es otro delito. Pero aquí caemos a una cuestión, 14 años, la adolescente, estamos hablando de una menor de edad, simple y sencillamente se dice para nuestra legislación penal que es inimputable, es decir, que no la podemos juzgar como un adulto y que tendrá que aplicársele las sanciones eventualmente de lo que establece la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Exactamente, Julio. ¿Cuál es el futuro legal de este adolescente? Bueno, se puede enfrentar precisamente dentro del sistema de menores a una sanción, es decir, a un castigo de encierro, llamémosle así de prisión, bajo el sistema de la Secretaría de Bienestar Social, que puede ir de uno a seis años. Definitivamente seis años no van a ser, ni cinco ni cuatro, porque este es un tema bastante menor dentro de menores. Entonces, eventualmente podrá ser unos pocos meses. Pero, ¿qué va a pasar? Si así fuere, esos pocos meses que está ahí adentro del sistema de la SBS, bastarán para rescatarla, bastarán para reinsertarla, bastarán para que después se pueda resocializar esta menor o simple y sencillamente irá a aprender nuevas técnicas y nuevas formas de delinquir o será absorbida por la Mara de una manera total y definitiva. Es que, de verdad, por donde lo veamos, estamos perdiendo a la juventud. Y aquí es lo que vemos, ¿no, Julio? Porque es una menor de edad. Es correcto, Sandy. ¿Cómo se aprovechan los delincuentes, las pandillas, de eso, que es menor de edad y que la ley no se aplica de la misma forma que un adulto? Entonces, también los están utilizando, por eso es que les llama tanto la atención. Correcto. Porque uno los seducen, ya sea... Les dan lo que no tienen. Exactamente. Sí. A veces es el tema económico, a veces es el sentido de pertenencia, imagínate. Identidad, pertenencia, poder. Exactamente. Puede sonar ilógico, pero en serio. Así es. Cuando un joven ha estado solo, cuando un joven ha tenido problemas en el hogar, cuando un joven realmente no ha sentido ese amor de familia y se lo da a una pandilla porque llegan como buena onda, ¿no? Encuentra la familia, ¿no? Exactamente. Ese es otro de los riesgos. Ese es otro de los grandes riesgos. Tienes toda la razón. Es triste la situación. Sea como sea, el futuro de esta menor ya no es buena. Solo un dato, ¿no? Sabe usted que ahora los sicarios en las pandillas son entre 15 y un poco menores a esa edad. Terrible. Si vamos a unos datos, ¿te parece? Por supuesto que sí. Vamos, por favor. Nuestra producción. Muchísimas gracias. La niñez y adolescencia, Sandy, que se vincula a las maras o pandillas en Guatemala, generalmente terminan siendo víctimas de una situación personal familiar que es adversa desde el principio. Al verse destruido el concepto de la familia como tal, muchos jóvenes son presa fácil de estos grupos criminales, quienes de alguna manera suplen por increíble que parezcan las necesidades de los jóvenes. En el caso particular de esta adolescente, si bien es cierto, es víctima de la situación, sea como sea, también hay que decir que muy probablemente de manera consciente sabía lo que estaba realizando. Víctima y victimaria a la vez. Si bien es cierto, ella deberá enfrentar la justicia juvenil y probablemente será sancionada a través de la ley PINA, también hay que preocuparse por tratar, sobre todo, de rehabilitarla y de rescatarla de su entorno de riesgo. Eso es lo más importante. Exactamente, Julio. La verdad es que este es uno de los temas también que se debe de buscar la forma en la que, bueno, no es solamente, bueno, lleva el arma, ya es parte de las pandillas. No, ¿cómo las rescatamos? Ese es uno de los grandes retos también que tienen, en este caso, las autoridades, la Secretaría de Bienestar Social también va a tener que accionar en este punto. Y las distintas instituciones que dicen que son los defensores de los derechos de la niñez, bueno, aquí tienen que estar. ¿Dónde están? Y entonces, para concluir este tema, Sandy, que es muy importante, tenemos que decirle lo siguiente, tenemos que luchar realmente por recuperar conceptos que ya hablamos esta semana. La familia, tenemos que luchar realmente por rescatar a los grupos de jóvenes vulnerables. Esto también es fundamental. Y, bueno, si tienes alguna situación singular que decir, antes de que, para terminar, pueda decir algunos datos finales, Sandy. Por supuesto, Julio. La verdad es que tenemos que asumir el reto y el tema de poder, de esta manera, rescatar a la juventud. Bien, vemos cómo quienes sí están aprovechando a la juventud guatemalteca es el crimen organizado, las pandillas. Así que aquí vemos también algunos datos. Julio, que quisiera que nos fueras ampliando tú también. Claro que sí. Con mucho gusto, Sandy. Se necesita una participación activa del Estado y la sociedad. Tú ya lo dijiste. Se necesita también impulsar un esfuerzo conjunto. ¿De quiénes? De la Procuraduría General de la Nación, de la PDH, de instituciones privadas, de instituciones estatales. Y el apoyo directo para la juventud a efecto de alejarlos del crimen. Cualquier otra situación que a usted se le ocurra, bienvenido sea, porque el mejor análisis, como siempre, lo tiene usted en casa. Le digo algo, vamos a continuar con las noticias aquí en A la Medida. A la Medida. En los cuales hemos visto que el comportamiento cíclico a lo largo de los años, estudios con datos desde 1850 que se viene desplazando de Belice para México. Entonces nosotros quedamos en parte del camino del desplazamiento. Entonces creemos que es el departamento de Petén donde hay más problemas. Petén sería el departamento con mayor nivel de riesgo ante el nuevo brote de la plaga. Por lo que la cartera de agricultura coordina varias acciones de vigilancia y mitigación ante eventuales focos. Nosotros estamos haciendo derivado de la alerta y parte del trabajo de la vigilancia epidemiológica que se tiene. Lo primero es hacer monitoreos constantes en todas las áreas donde se ha manifestado la langosta. También estamos solicitando a nuestros equipos de trabajo que exploren todas aquellas áreas húmedas, ya que estas pueden ser los lugares donde broten ninfas. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en el estado ninfal. Si esperamos que llegue adulto, esto se nos puede convertir en un problema. Asimismo se solicitó la colaboración de agricultores para reportar cualquier brote que se registre en algún departamento fronterizo. Y bueno, vamos a estar analizando siempre la situación del COVID-19, especialmente con el sistema de alertas. Claro que sí. ¿Cómo va a influir esto para que un municipio esté en los distintos niveles rojo, naranja, amarillo o verde, que sería lo deseable? Por favor, quédese ahí. Solo recuerde una cosa como siempre, somos a la medida. Eso. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó el sistema de alertas sanitarias para la atención de la pandemia y mediante el acuerdo ministerial 32-2022, en donde se especifican las acciones que deben cumplir en cada municipio, dependiendo el color de la alerta. En relación a los eventos y actividades masivos, el acuerdo establece que los organizadores deberán elaborar y presentar protocolos de bioseguridad ante las autoridades locales de salud para su revisión y extensión de la noobjeción. De acuerdo al tablero, una de las nuevas medidas es que las personas que visiten hospitales, centros de reclusión y asilos deberán presentar constancia de esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Lo que nosotros consideramos, este tiene que ser ya un cambio que debe ir en forma paulatina. Hay factores que modifican la situación actual y creo que uno de los factores más importantes es la vacunación. La realidad es que los cambios deberían ser aún más. Deberíamos incorporar, por ejemplo, el porcentaje de ocupación y la tasa de mortalidad. Vamos ahí poco a poco porque estamos en este momento en el pico. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Pero el objetivo de incorporar la vacunación es agregar el valor de un parámetro que salva vidas, que hace que haya menos ocupación hospitalaria y por lo tanto es significativo para que sea incorporado al semáforo. El documento reitera que los velatorios o sepelios están prohibidos cuando la persona haya fallecido a causa del COVID-19 y no se recomienda la participación de niños ni personas mayores de 60 años. Este acuerdo también estipula que es obligatorio el uso de mascarilla, con excepción de los menores de dos años y las personas que tengan contradicción médica, aunque los cambios continuarán posteriormente, afirmó el titular de la cartera. ¿Cuál es el objetivo? Es simple y sencillamente que podamos ir generando el valor que representa un parámetro más al tablero para que veamos la situación real por cada municipio. Es decir, si seguíamos bajo la estructura anterior del semáforo, seguiríamos teniendo la misma foto de antes. Por eso les digo, desde ya el semáforo va a continuar evolucionando y iremos incorporando nuevos parámetros y lo iremos haciendo en la medida que la pandemia nos lo permite. ¿Usted se pregunta si esto es bueno? Es bueno. ¿Usted se pregunta si esto es positivo? Por supuesto que es. ¿Se pregunta además si esto es oportuno? Pues por supuesto que es oportuno, Sandy, porque aquí estamos hablando definitivamente de que este porcentaje de vacunación, primera, segunda y la dosis de refuerzo, va a ayudar a que las cosas cambien, pero va a ayudar también obviamente en cuanto a saber el nivel de riesgo que cada uno de los municipios tiene y cuenta y sobre todo debería de ayudar para lo que tanto hemos dicho, que los gobiernos también locales, es decir, las municipalidades, pues se pongan a trabajar en lo que les corresponde en esta parte. Aquí hay dos opciones, Julio. O la gente de verdad toma conciencia y dice, bueno, vacunémonos, porque si no vamos a seguir con restricciones. Es correcto. De forma que ya no van a poder tener tantas libertades, ¿no? Tomándolo en consideración que así se regiría entonces este tablero de alerta sanitaria, pero también puede darse que la gente no esté conforme y bueno, también se den focos de destrozos como los que se dio en Tacaná, por ejemplo. Hombre, esto es muy importante, no va a considerar, pero si me preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que yo considero que debería hacerse? Es ponerse así, rígidos en este sentido. Totalmente para cambiar y por supuesto estar atentos y alertas. Aunque no es el tema, porque este es tema de salud, en seguridad tenemos o en teoría tenemos sistemas de inteligencia que deberían poder advertirnos en dónde y en qué lugares pueden haber estos brotes de violencia para prevenirlos. Y definitivamente también aquí hay una situación, es decir, el hecho de que ya te empiecen a prohibir, por ejemplo, visitar a privados de libertad en las cárceles, visitar a silos, visitar a algunos otros lugares como hospitales, esto sí puede venir a repercutir en que mejore el nivel de vacunación y no por otra cosa, que sea una cuestión impositiva, porque no se trata de eso, se trata simple y sencillamente de seguridad de las propias personas. Así es, Julio. Mira, cuando en un momento el presidente dijo, bueno, si llegamos a tal número de vacunados, si llegamos a descender en los casos positivos, vamos a empezar a abrir más el país, la gente hizo caso. Hizo caso. Veíamos entonces el descenso de casos, veíamos que el número de vacunados también iba incrementándose. Correcto. Entonces podría funcionar también, porque una de las, como cuando te dicen, cuando tú quieres pedirle permiso a tu mamá para salir, entonces bueno, te dejo ir, pero tienes que regresar a tal hora. Ajá. Y regresas porque quieres que te estigas dejando. O hasta hay cosa y sales. Exactamente. Entonces parece que así nos gusta, ¿no? Parece que así nos gusta. ¿Podría funcionar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque es que además, fíjate, Sandy y televidentes, de verdad, honestamente, hay que aprovechar la vacunación ahorita, no solo por cuestión de salud, es que ahorita es gratuita. Es gratuita. Después ya no lo sabremos qué es lo que va a pasar. Y en ese concepto yo creo que es importante ahora con la ayuda de nuestra producción que veamos los primeros datos. Por cierto, aquí quiero aprovechar para decir algo. Si quiere saber un poquito más del COVID-19, no solo a nivel nacional, sino que internacional, apuntes del mundo. Así es, el fin de semana lo tiene que sintonizar. Vamos con los datos. Vamos con los datos, ¿no? Según la última actualización del Ministerio de Salud, el miércoles 10 de febrero, Sandy se realizaron 18,328 pruebas de COVID-19, 4,276 resultaron positivas. En otras palabras, ¿cómo está el porcentaje? 23% de las pruebas dieron positivo. Además, se registraron, ojo, 34 muertes que ocurrieron en fechas anteriores. Ya son 16,611 personas que perdieron la vida a causa del COVID-19. Se estima 49,000 casos activos y un acumulado de 729,977 casos que se han registrado desde el inicio de la pandemia. Así que, algo diferente hay que hacer. Y estas medidas son lógicas y creo que son pertinentes. Exactamente, Julio. Es importante buscar estrategias. No hablamos sobre, bueno, qué hay que hacer para que la gente de verdad se anime a vacunarse. Bueno, esta es una de ellas. Es una de ellas. Pero ahora te pregunto, quedarnos entonces únicamente con el nivel de alerta que va a depender por el número de vacunados, y las medidas que se puedan tener. Tampoco es suficiente. ¿O qué más se puede hacer? ¿Cómo lograr también contener los casos? Porque también es cierto que los últimos días han ido incrementándose. Exactamente. Por eso es que tenemos que tener precaución. ¿Te recuerdas que hablábamos en el primer tema, el tema de las procesiones? Esto es tener precaución, ¿no? Y tener precaución también es dar una mejor información a la población. Porque hay muchas poblaciones. Tú que mencionabas muy acertadamente lo que pasó allá en Tacaná el día de ayer, que no tienen la información correcta. Ahora la pregunta es, ¿quién les está haciendo cambiar esa información? ¿Por qué? Porque llegaron antes los antivacunas, los conspiradores, llamémosle así, a las teorías eugenésicas del COVID-19, a sembrar en su cerebro esta situación. Pero yo no veo a nadie tratando de revertir esto. Exactamente, Julio. Pensar entonces en otras alternativas. Yo no sé por qué. Todavía es un tema de análisis para poder proponer una iniciativa de ley. Y no el tema de pagar por vacunarse. No, eso sí no. No, yo creo que aquí es bueno. Ya está el punto. El pago va a ser que si usted se vacuna, su municipio va a incrementar el porcentaje de vacunación. Entonces, las medidas van a irse disminuyendo hasta cierto punto. No eliminándose, porque todavía estamos en una pandemia. Así es. Pero sí va a irse aperturando. Pero el punto aquí es, Julio. De verdad, yo no sé cómo va a funcionar. No quiero ser pesimista, pero seamos realistas. No, pero seamos realistas. No es Guatemala. En el interior del país, tú vas a algún municipio, realmente yo he visto gente que ni siquiera tiene mascarilla. Mascarilla ya no hay. Los he visto demasiado relajados. Entonces, también, ¿qué restricciones nos podrían quitar? Tal vez pensarán las personas, ¿no? Que tal vez ya están viviendo en otra nueva normalidad, diferente a la que estamos viviendo acá. Sí, no. Yo creo que también la información se está relajando en ese sentido. Es cierto que Omicron es la variante, digamos, actual del COVID-19 y que es menos drástica, pero no significa que COVID no le vaya a dar a las personas. Es más, se supone que en algún momento, este año, el otro año, pues todos vamos a terminar infectados de una u otra manera en mayor o menor rango de esta enfermedad. Así es. Por eso es que hay que cuidarse, ¿no? Exactamente. Y aquí otro dato interesante, fíjate, Sandy. ¿Qué decía la Organización Mundial de la Salud que era lo óptimo para diciembre del año pasado? Que llegáramos al 40% de la vacunación en cuanto a las dos dosis. Estamos lejos de ello todavía. Y mira, Julio, hay mucha desinformación, de verdad. Yo no sé, pero el teléfono no solo nos tiene que servir para ver redes sociales, nos tiene que servir para investigar, nos tiene que servir para irnos empapando incluso de esa nueva variante de la situación que está pasando. De lo real. Hay quienes dicen, no, es que a mí no me gusta ver porque no me quiero asustar. No, es que se vive en una ignorancia, Julio. Porque yo he escuchado ciertos comentarios que dicen, no, es que dicen que es mejor que todos nos contagiemos porque el Omicron va a venir a acabar con la pandemia. Dios mío, yo no sé qué fuente científica ha dicho eso. No, porque unas personas, y con esto vamos a terminar, unas personas van a resistir de buena manera. Claro. Pero ¿cuántas personas se han enfermado de gravedad y cuántas personas han muerto a causa del COVID-19? Hoy es el momento de terminar, de derrotar esa enfermedad y solo hay una manera, seguir las medidas de bioseguridad y vacunarse. No conozco otra. No, definitivamente no. Por cierto, no nos hemos muerto ni nada de eso después de vacunarnos, ¿no? Así que ahí tiene la prueba. No, ya, con las tres dosis ya. Correcto. Así que a seguirnos cuidando, Julio, porque mira, realmente el COVID-19 está, y esta nueva variante especialmente que ha amenazado de gran forma la Omicron, así que si usted no se cuida, va a ser muy fácil que se pueda contagiar, así que lo invitamos a que si no se ha vacunado, lo haga, ahí están las facilidades también para que lo pueda realizar y para que se siga cuidando también porque es compromiso de cada uno. Es correcto. Así que, damas y caballeros, ahí lo tienen ustedes. Puede ir a tomar un poquito de agua, un café o un tecito, pero no se aparte porque la nota de la cápsula económica y las internacionales vienen en un instante, ya que nosotros somos, Sandy, a la medida. Eso es. Para la fecha de hoy, 11 de febrero de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodollar y el Vanguard. Compra, 7 quetzales con 53 centavos. Venta, 7 quetzales con 69 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 11 de febrero, según el sitio Infodollar, compra, 8 quetzales con 9 centavos. Venta, 9 quetzales con 72 centavos. Veamos ahora las criptomonedas más importantes en el mercado digital, lideradas por el Bitcoin, que tiene un valor de 42 mil 125 dólares estadounidenses, y seguido de Ethereum, Tether, DMV y USD Coin. Además, mencionamos otras criptomonedas que figuran en el mercado, como Bon Boni, Arowana Token, Soe Cash, Spectrum Token, Excarnival. De lo internacional, venimos a la nacional. Y es que la conferencia episcopal de Guatemala se pronunció sobre diversos temas en este día. ¿Sabe cuál es? Por ejemplo, el trabajo social, la protección de los menores migrantes. Y esto lo vamos a ampliar ahora, aquí en La Medida. Insistimos por ello en la necesidad de trabajar incansablemente por una arquitectura legal y por una administración de justicia que responda a las necesidades de la población y al respeto de los derechos humanos para todos. Los procesos de postulación de candidatos requieren de la participación de los mejores profesionales, dispuestos a arriesgarse por amor a Guatemala y por la búsqueda de la justicia. Es necesario construir la paz a través de un diálogo verdadero y fructífero en nuestro país, que retome los acuerdos de paz, uno de los mejores frutos del pasado reciente, pero aún pendientes de total aplicación. La pastoral familiar y su importancia en la transmisión de valores y de la fe, y la prevención y acción ante las víctimas de abusos, los más vulnerables, los niños y adolescentes, las mujeres, los migrantes. Queremos ver hacia el futuro de la iglesia en nuestro país para encontrar formas más actuales de vivir y transmitir la fe que nos permitan construir caminos y puentes para las futuras generaciones. Hacemos de nuevo la invitación a toda la población a vacunarse como uno de los medios más eficaces para evitar muertes y daños mayores. Y nos confiamos a la providencia de Dios que nunca nos abandona. Y tenemos un servicio social para que usted pueda apoyar, porque se necesitan donadores de plaqueta para Silvia Lucrecia Maldonado Samayoa, quien se encuentra en el intensivo del Hospital El Pilar. Por favor, si está en sus posibilidades, presentarse al banco de sangre del Hospital El Pilar, ubicado en la tercera calle 10-17, zona 15, ciudad de Guatemala. El tipo de sangre, cualquiera que sea RH positivo. Hay algunos requisitos y es estar comprendido entre los 18 a 55 años, pesar más de 115 libras, presentar documento de identificación, su DPI, pasaporte o licencia de conducir, gozar de buena salud física y mental, no padecer de enfermedades mentales, del corazón, del riñón, del hígado, fiebre, hipertensión arterial, epilepsia, asma, gripe, hemorragias, diabetes y también neoplasias ni diarrea. Son algunos de los requisitos, no estar ingiriendo antibióticos o tratamientos prolongados, no haber ingerido bebidas alcohólicas durante las últimas 72 horas previas a la donación, haber dormido por lo menos 8 horas continuas, no haber realizado durante el último año ninguna perforación de aretes o tatuajes en cualquier parte del cuerpo, no haberse sometido a cirugías durante el último año, en los hombres no haber donado sangre en los últimos 3 meses. específico para mujeres, no estar en periodo de lactancia, no estar embarazada, contar con más de 6 meses de haber tenido parto, aborto y olegrado, no haber donado sangre en los últimos 4 meses. Si tuvo COVID-19, que hayan pasado por lo menos 2 meses para poder hacer así también su donación y por supuesto, después de haberse vacunado su última vacuna, un mes después usted puede donar. El número al que usted puede comunicarse para poder donar así las plaquetas es el 5517-9346. Le repito, 5517-9346. Se necesita esta ayuda urgente para Silvia Lucrecia Maldonado, Sama Yoa. Bueno, el lunes es el Día del Amor y la Amistad, pero antes, el fin de semana, no se despegue de TN23. Y ya saben, ¿no? Apuntes del Mundo, sábado y domingo con el licenciado Andrés Estrada. Lo esperamos entonces, Julio. El lunes, por favor, usted cuídese, descanse y siempre pendientes de TN23. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Chao. Chao.